T.I.G.C. Centro noventa y seis punto tres. Póngala. Pásala, pásala. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al veintidós noventa cuatro 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 cuatro. Y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Buenos días, buenos días, muy buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente, le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Ouell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de cultura ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Unión Médica es un gremio nacional. Así es, amigos, hoy es martes, Día de la Unión Médica. La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, se hace presente aquí en Horizontes, martes de cada semana, siempre de 7 y 20 a 8 y 20 de la mañana. 7 y 20 a 8 y 20 de la mañana, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, aquí en Radio Centro 96.3 en FM, para todo Costa Rica. Para aquellas personas que tienen que apartarse de su aparato de radio, les recordamos que les tenemos una solución, es muy simple. Solamente deben de ingresar a Facebook, búsquenos en Facebook como Programa Radial Horizontes, es decir, la dirección completa en Facebook es www.facebook.com, barra inclinada, Programa Radial Horizontes. Así estamos, esa es la página oficial nuestra, la anterior ya no existe. www.facebook.com, barra inclinada, Programa Radial Horizontes. Ahí ustedes ingresan, solamente le da a seguir, le da a me gusta para que durante el día vaya recibiendo audios, videos y noticias que nuestro compañero Luisito va publicando durante el día. Y le da clic al link que le hemos dejado ahí para que nos pueda escuchar desde su computadora o en su tablet o también nos pueda escuchar en su teléfono celular. Así es que es muy simple. Igualmente, les ofrecemos nuevamente, como todos los días y hoy martes, día de la voz médica, la posibilidad de que ustedes participen y opinen y hagan sus reportes de sintonía a través de nuestro número de WhatsApp, 8341-4142. Ese es nuestro número, 8341-4142, para que ustedes nos hagan sus reportes de sintonía. Amigos, la semana pasada hablamos como una especie de abrebocas. Hablamos un poquito sobre una situación que se está presentando en nuestro país y es que una diputada saliente presentó un proyecto de ley nacional de salud mental, la ley nacional de salud mental, y de la manera como se ha presentado y en los términos que se presentó no son los más convenientes para que recibamos el mejor de los servicios. En la Unión Médica existe preocupación y la Unión Médica Nacional siempre pensando en hacer los aportes necesarios para que se tenga mayor claridad como un ente eminentemente técnico donde están todos los médicos de nuestro país que pueden aportar realmente muchísimo, muchísimo a la ley nacional de salud mental. Hoy la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional nos envía a la doctora Marisol Quezada Pizarro, integrante de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, Valga la Redondancia, con la finalidad de explicar un poco más la importancia de la ley nacional de salud mental, pero eso sí, que esperando que los nuevos diputados y diputadas de la República los escuchen, tomen en cuenta sus pareceres, el parecer científico de profesionales en la materia con la finalidad de que tengamos lo mejor de lo mejor nosotros los costarricenses a la hora de recibir los beneficios de lo que es de la ley nacional de salud mental. Le damos la bienvenida a la doctora Marisol Quezada Pizarro, doctora, bienvenida a la voz médica, al programa oficial de la Unión Médica Nacional. Gracias por atender nuestra invitación y qué bueno que volvemos a hablar y aclarar cualquier concepto en cuanto a la importancia de la ley nacional de salud mental, pero eso sí, no hecha por políticos que le dieron en algún momento copiar, pegar, sino escuchándolos a ustedes que son los que conocen. Bienvenida, doctora. Muy buenos días, don Esteban. Muchísimas gracias por estar aquí con usted y muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, justo como usted lo acaba de mencionar, en la Unión Médica no estamos opuestos a que haya un proyecto de ley de salud mental. Jamás vamos a estar en desacuerdo en políticas de salud, en leyes nuevas que puedan contribuir al bienestar de toda la población costarricense. Siguiendo con el tema de la semana pasada, una de las cosas que más nos preocupa, con este proyecto de ley es justamente la atención inapropiada que se pueda dar a las personas, a los costarricenses. En este ámbito yo quisiera aclarar un poquito más lo que es el que hacer de los médicos especialistas en psiquiatría. Aquí me gustaría situarnos en una persona, en un primer momento, que tenga síntomas de tipos mentales, síntomas de tipos psiquiátricos, y no siempre todo síntoma psiquiátrico, no siempre todo síntoma mental está en relación a un trastorno mental y del comportamiento. Son personas que en un primer momento tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con un sinnúmero de patologías que podrían producirnos los mismos síntomas y que no son de manejo por psiquiatría y que el papel del psiquiatra es hacer ese diagnóstico diferencial. Aquí es donde está nuestro quehacer, aquí es donde está nuestra diferencia y aquí es donde nos preocupa que en algún momento de la ley se propone que sea valoración por otro profesional o por psiquiatra se propone en la ley. Entonces, esta primera parte es que abordar es sumamente importante y es el que nos preocupa, que podría conllevar riesgo para la salud de los y las costarricenses. En un segundo momento o en otra circunstancia tenemos las personas que ya tienen un diagnóstico de una enfermedad psiquiátrica, de un trastorno mental y del comportamiento que aquí igualmente tenemos que diferir porque por la gravedad de la situación también son personas que en su momento de su etapa aguda son absolutamente de manejo psiquiátrico, incluso de manejo médico por complicaciones que se puedan presentar en su salud física. Por ejemplo, los trastornos alimentarios que necesitamos de los nutricionistas para poder dar un abordaje integral ante el riesgo que tiene la persona en ese momento. Ya cuando hablamos de una persona estable, de una persona que tiene capacidad para seguir otros procesos es donde tenemos los otros abordajes por las otras profesiones. Igualmente, para nada estamos en desacuerdo en un manejo multidisciplinario. De hecho, así es como trabajamos en la seguridad social, en un abordaje con diferentes profesiones, cada quien abordando lo que le compete. El área de la parte social, buscando las redes de apoyo, la parte de los trastornos meramente emocionales o la conducta meramente emocional que es parte del otro profesional y el nuestro en nuestra rama como médicos que somos los que estamos capacitados para poder hacer un diagnóstico de una persona. Aquí, de la mano de esto, por supuesto que va lo que es en contra de la ley, como ya habíamos hablado, que las únicas personas en este país que estamos capacitadas para poder emitir un diagnóstico somos los médicos y en este caso por los médicos especialistas en psiquiatría. La parte de salud mental también es un tema que en este proyecto de ley se ha querido englobar en una sola cuestión y tampoco es así. O sea, la salud mental es el equivalente al bienestar emocional de la persona. Estamos hablando, valga la redundancia de todo lo que tiene que ver con sus situaciones de vida, con su parte emocional, la capacidad para enfrentar las situaciones, las circunstancias de vida y cuando hablamos de trastornos mentales hablamos ya de lo que son enfermedades. En este ámbito también la ley propone ver en forma indiscriminada que desde un primer nivel de atención se hagan ciertas tareas, lo cual la seguridad social no está distribuida de esa manera. El primer nivel tiene su razón de ser. Ciertamente un diagnóstico temprano o una primera impresión diagnóstica que por definición podría ser que los médicos que están en ese nivel no estén capacitados para manejarla. Subimos a un segundo nivel y un tercer nivel que es el del manejo de las patologías más severas o donde tenemos la para poder hospitalizar y donde tenemos los otros recursos para hacer los diagnósticos. Entonces esta es nuestra gran preocupación desde Unión Médica Nacional, desde la Junta Directiva, de que no haya habido claridad en el riesgo que se corre al tener una ley de esta forma en la cual fue redactada. Aquí es donde nosotros queremos hacer un llamado a la actual asamblea legislativa, a los diputados, que por supuesto hay que trabajar en esto, pero hay que trabajar en esto de forma consensuada con las diferentes partes técnicas que existimos en el país, que somos los que estamos en el campo de batalla, ¿verdad? Somos los que conocemos los recursos del país, somos los que conocemos la población, somos los que conocemos la patología, somos los que conocemos la seguridad social para poder estructurar un proyecto que dé beneficio a todos nuestros ciudadanos, que es nuestra preocupación en Unión Médica Nacional. Entonces este llamado es, ¿verdad? Igual no es solo un llamado, aquí estamos nosotros para colaborar, para redactar un nuevo proyecto, para dar toda la parte técnica que sea necesario, etcétera. Importantísimo, importantísimo las aclaraciones que hace usted y qué bueno que usted enfatizó en ese sentido, doctora. Que quede muy claro, por si alguno de los oyentes llegó tarde al programa de hoy, la voz médica, la Unión Médica Nacional no se opone, que quede muy claro, no se opone a revisar la ley de salud mental. Lo que la Unión Médica está es exponiendo la necesidad de conversar con los diputados electos sobre el proyecto de ley, el expediente 22.430, que presentó en su momento la hoy exdiputada Paola Vega, Ley Nacional de Salud Mental. Lo que se quiere es que se han tomado los criterios técnicos de las personas que conocen, los científicos que estudiaron, los médicos, sobre todo los médicos psiquiatras que son los especialistas en la materia, que fueron tomados en cuenta de una manera muy particular, y aquí hacemos la aclaración porque sabemos que, y qué sé yo, diputados como Pilar Cisneros y doña Gloria Navas nos escuchan siempre. Fueron tomados en cuenta y se les pidió criterio, pero ignorado el criterio. Entonces pareciera que fue como un saludo a la bandera, o sea, yo le tomo el parecer, pero nada más para poner. Fueron consultados los entes técnicos, sí, fueron consultados, pero bueno, se tomó en cuenta el criterio técnico, no. Entonces que quede muy claro, la Unión Médica Nacional hace un llamado a los diputados entrantes para que se revise, se revise el expediente 22.430 de la Ley Nacional de Salud Mental con la finalidad de que se reciban los aportes y sean tomados en cuenta. Eso es la situación, lo que se quiere es que tengamos en nuestro país, en Costa Rica, la mejor ley nacional de salud mental. Ese es el punto. Ahora bien, doctora, hay algunas situaciones que quedan en el ambiente. Yo quisiera, saliendo un poquitito de lo que es el proyecto de ley, cómo está la salud mental en nuestro país en estos momentos, ustedes que están realmente en el campo. Se dice que a raíz de la pandemia y el tener que estar tantas horas metidos dentro del hogar y poco contacto con el resto de los amigos, de familiares, etcétera, etcétera, aumentó en Costa Rica la cantidad de consultas por asuntos de salud mental. ¿Cómo está la situación de salud mental en nuestro país? Bueno, don Edgar, yo podría aquí ampliarle un poquito más al respecto, ¿verdad? Porque como le dije, salud mental es la capacidad emocional que tiene la persona en ese momento para poder afrontar sus situaciones y para poder afrontar los problemas que pueda tener. De la mano de esto, pues por supuesto que a raíz de todas las situaciones que estamos viviendo ha conllevado que haya un aumento significativo en las consultas de psiquiatría, en los servicios de emergencia, con un gran incremento en los trastornos ansiosos, en los trastornos depresivos, en su mayoría mediados por situaciones económicas, por situaciones laborales, por situaciones de vivienda. La otra gran preocupación es el incremento en el adolescente temprano que estamos viendo, chicos, ¿verdad? 12, 13 años con intentos de autoeliminación que definitivamente ha influido en todo lo que hemos vivido estos dos años, ¿verdad? Del confinamiento, que para los adolescentes es tan importante la relación con su grupo de pares. Y sí, bueno, le contesto su pregunta. Muy de la mano de todos los expresores actuales, sí hemos tenido un incremento en las consultas. Y aquí igual tenemos dos aspectos diferentes, ¿verdad? Las personas que ya son conocidas con sus trastornos mentales y del comportamiento, que han tenido descompensaciones a raíz de cambios de vida, de situaciones sociales, de situaciones familiares, y las personas que no tenían ninguna enfermedad mental y a razón de todas estas situaciones están ahora debutando, por decirlo de alguna manera, como se dice en otras enfermedades, con sus trastornos mentales y del comportamiento. Aquí también viene la otra parte, que es en lo que hemos insistido, ¿verdad? Que nosotros no hablamos de uno u otro profesional, que uno es más importante que el otro, ¿verdad? Por supuesto que no. Aquí estamos hablando del diagnóstico oportuno y saber cuáles de estas personas necesitan tratamiento farmacológico, cuáles solo necesitan el apoyo terapéutico, cuáles necesitan fármacos y necesitan apoyo terapéutico por profesionales de psicología, cuáles necesitamos el apoyo del trabajador social para obtener o para optimizar las redes externas de apoyo. Entonces aquí es donde igualmente planteamos que sí necesitamos un manejo multidisciplinario, pero visto desde otra óptica, y que en este momento estamos en crisis. A mí particularmente me preocupa, imagínense, la población más afectada en este momento, adulto joven, ya se sabe que la enfermedad mental produce discapacidad. Y esta discapacidad, si no la atendemos oportunamente, ¿qué vamos a tener con personas ahorita? Población adulta joven, con trastornos depresivos, con trastornos ansiosos, y si no se tratan apropiadamente, la evolución es tórpida, la evolución tiende a cronificar. Estamos hablando de personas que a los 50, 60 años ya no van a ser productivos, van a ser una carga para el Estado, ¿verdad? Y es lo que nosotros justamente no queremos. Queremos personas sanas, integradas a la vida, integradas a la productividad del país. Y como también ya sabemos, por definición, a otras enfermedades, pues que nos van a producir una discapacidad, que sean personas funcionales. Funcionales significa que no sean cargas para nadie. Me parece muy claro la explicación. Don César Vicky nos dice que, desde el punto de vista de él, no sé si es que ya leyó el expediente 22.430, tampoco sé de la profesión de él. En nuestro caso, como no somos psiquiatras, nosotros partimos de la base de que hay que tomar en cuenta a los profesionales que estudian la materia. Dice, no van a encontrar un proyecto perfecto, que se apruebe la ley, pero bueno, no sabemos si es que él es psiquiatra. Tal vez nos aclara, porque en nuestro caso, si a nosotros como comunicadores y como administradores de empresas nos piden criterio, yo diría, la realidad de las cosas, preguntémosle al que sabe. Una vez más, hay que preguntarle al que sabe. Hay que ser humildes para entender que nosotros no tenemos los conocimientos en todos los campos. Pero en fin, tal vez Don César Vicky nos aclara los conocimientos de él. Jacuna Matata, nos dice Jacuna Matata, vamos a ver por acá. Ahora, hace una pregunta, hay forma de que la Unión Médica envíe una nota a los nuevos diputados, pues por lo visto este proyecto fue otro invento mal hecho del PAC, dice Jacuna Matata. Gracias Jacuna Matata. El doctor Carazo hoy se anticipó, siempre nos escribe como a la mitad del programa, dice el doctor Carazo, buenos días, amigos de Horizontes. Entonces, los felicito por traer este tema. Este es un tema de salud mental que es muy importante. Es necesario e imprescindible que se tome en cuenta el criterio técnico. Zapatero a tus zapatos. Si fuera un asunto de astronomía, estaríamos hablando con Franklin Chan, pero cuando hablamos de algo tan delicado como la salud mental, de la ciudadanía, recordemos que aquí entramos todos como lo que es la medicina siempre. Niños, vamos a ver, niños, preadolescentes, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, somos todos, somos todos. Por lo tanto, necesitamos escuchar a los que saben. Los felicito, sigan adelante y mi abrazo solidario para la gente de la Unión Médica. Sigan adelante. Se necesita base científica y no bases políticas. Y como usted dijo, don Edgar, ese asunto de copiar y pegar leyes no trae nada bueno. Bueno, aquí hace una reflexión él también en cuanto al currículum de la hoy día exdiputada Paola Vega, que nos dice que efectivamente, como lo estamos diciendo, es una política de respeto, pero que no tiene base científica. Muy bien. Vamos a ver por acá, dice, vamos a ver, don Adelicio Valverde, dice que excelente programa. Jonathan Navarro Zúñiga, saludos desde Alajuela, desde el Hospital de Niños, dice importantísimo que la Unión Médica se manifieste sobre la ley de salud mental. Es la única forma de llamar la atención de los que saben, de los diputados. Deben de escuchar a todos los sectores. Y el Colegio de Psiquiatras tiene mucho que aportar, igual que el Colegio de Médicos y la Unión Médica también. Bueno, eso es una otra posición, eso están haciendo más de gusto. Hay que consultar a los que saben. Viene por acá doña Carmen Antillón dice, buenos días, amigos de Horizonte, los felicito. Como siempre les digo, el día martes de La Voz Médica salgo un poquitito más tarde para escuchar el programa completo. Me encanta ese programa. Felicíteme, por favor, don Edgar, a la doctora Marisol, que esa no tengo el gusto de conocerla, pero la escuché la semana pasada y ahora que la escucho, me encanta su preocupación como profesional por la ley nacional de salud mental. Sigan adelante, les deseo lo mejor. El abogado y formador de abogados en la Universidad de Costa Rica y en la Escuela Libre de Derecho, el licenciado Gustavo Corella Vázquez, dice, interesante tema. Ojalá esta administración le ponga más atención a la Unión Médica. Saludos, dice el licenciado Gustavo Corella Vázquez. El doctor Álvaro Salas Mejías, que nos escucha allá en la clínica Betel, la clínica Betel queda allá al costado este de la entrada de emergencias del antiguo hospital de Heredia. Dice, es muy importante que el psiquiatra haga el diagnóstico y siga, dice el doctor Álvaro Salas Mejías. Me encanta cuando estamos hablando con gente que puede aportar positivamente en un tema tan delicado como este. Los que no sabemos, mejor escuchamos a los que saben. Dice, es muy importante que el psiquiatra haga el diagnóstico y siga manejando al paciente y luego remita, si es necesario, a los profesionales en psicología o trabajo social cuando así lo considere. Gracias, doctor Álvaro Salas Mejías por este comentario. Igualmente enviamos un saludo al licenciado Luis Bonilla Guzmán, que dice, excelente el tema. Saludamos también, dice, por acá vamos a ver. Ah, bueno, desde la clínica Carlos Durán, esto es en San José Clínica Carlos Durán, reportando sintonía. Excelente, tiene razón usted con su pregunta que le hizo a la colega. Viera cómo se han incrementado las consultas por temas mentales. Siga adelante, doctora Quezada, aquí la estamos escuchando desde la Carlos Durán. Si ustedes me lo permiten, vamos a ir rápidamente y doctora, le pido que por favor me permita ir a una pausa comercial que nos dice don Álex que estamos listos y retornamos en breve. Retornamos en breve con la voz médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, Unión Médica, es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Estoy claro que un sector de la prensa genera noticia cuando presenta que los diputados son unos vagos y la asamblea no sirve. Evitó bailar a ese son haciendo de abogado del diablo, convencido de que para cualquier diputado es muy difícil salir bien con el trabajo de la asamblea a como está estructurada. Por ejemplo, analicemos el reto de un partido que logra elegir 6, 8 o 9 diputados. Como resulta que hay más de 20 comisiones, sin mencionar que surgen algunas especiales ante temas relevantes, entonces necesitará nombrar a cada diputado de la fracción en dos o tres comisiones, aparte de las reuniones del plenario legislativo. Es decir, que un diputado podría estar comprometido, por ejemplo, con las comisiones de hacendarios, turismo, narcotráfico. Si reflejamos eso en la agenda, podría ser que sí puede asistir a todo. Pero lo dudoso es que se pueda preparar adecuadamente para cada responsabilidad con su material y análisis. Si le sumamos a esas tareas la atención de visitas de personas y organizaciones de todo tipo, así como las giras a las comunidades, es muy difícil pensar en un buen desempeño. No justifico a los que olvidan todo eso para dedicarse solo a la atención de asuntos personales nada patrióticos. Pienso en los que de verdad quieren cumplir, como percibo en este cambio legislativo, pero hay que buscar soluciones a eso, sin odios o fanatismos. Los nuevos asumirán con ilusión, pero se agotarán por obligación. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntralo como Carlos Monge consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó, actuamos o hablamos. WhatsApp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y dos. Pásala, pásala. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al veintidós noventa cuatro 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 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Estamos de regreso en la voz médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, Unión Médica, Unión Médica, Unión Médica Nacional. Retornamos, retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy martes, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, la voz médica, donde ustedes y nosotros podemos aprender de los profesionales en la medicina y la sociedad costalicense se puede beneficiar con los aportes. Son muchas las preguntas que nos han ingresado. Estaba hablando ahora con la doctora durante el cambio comercial. Es un tema que ha interesado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me disculpan si no me da chance de leer todas las preguntas. Vamos rápidamente. Dice don Yamilés Moncas. Buenos días, desde Dios. Lo que la doctora está mencionando hoy es igual a la ley que pasaron los diputaditos que acaban de salir con respecto a la ley del aborto. Los médicos, que son los que saben, explicaron en ese entonces muy claro en qué posibilidades se podía acudir al aborto, pero los diputados, incluyendo a la más polémica, los más polémicos, percibesaron los significados de dicha ley y así la aprobaron. Es igual lo que está sucediendo con esta otra. Gracias, doña Yamilés Moncas, por llamar la atención a ese punto. Don Wilber, dice, llegué tarde al programa. Estoy detrás del palo, dice. No se preocupe, don Wilber. Estamos hablando con la doctora Marisol Quezada Pizarro, integrante de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, hablando sobre la importancia de la Ley Nacional de Salud Mental, que la Unión Médica la apoya, pero que deben de ser tomados los criterios técnicos. Los diputados que salieron recientemente los llamaron, pero hicieron a un lado los criterios técnicos, y entonces lo que hicieron fue, aparentemente, copiar, pegar proyectos de algunos otros países, y eso no se vale. Eso no se vale. Dice por acá también, vamos a ver, dice, vamos a ver, José Porras. José Porras dice, excelente la exposición. Me parece que los costarricenses tenemos derecho a la mejor atención en un campo tan delicado como es la salud mental. Sigan adelante, los felicito. Así se hace y se construye un país, con aportes y no con el serrucho diario. Bueno, sí, esperemos que no sea con el serrucho. Don César nos vuelve a decir, don César dice, es una pregunta, ¿cuál sería su aporte para tener la mejor ley de salud mental? Creo que ya lo ha explicado, pero bueno, vamos a ver si que se lo explique de nuevo. Y dice por acá, dice Margarita Zúñiga, Margarita Zúñiga, felicito a la Unión Médica. Qué bonito, escuchar a los médicos hablando para que, vamos a ver, para que se construya la mejor ley de salud mental, para que se construya la mejor ley de salud mental. Los felicito. Guillermo Alonso dice, aquí, escuchando el programa, saludamos a doña Blanca Víquez, que vive allá en la zona, que le hace honor a su nombre, en Tierra Blanca de Cartago, que está atenta. Dice, saludos desde el hospital Calderón Guardia, los estamos escuchando, sigue adelante, doctora Quesada, excelente su exposición. Hay que defender esta ley para que los costargentes tengan lo mejor de lo mejor, ¿ok? Desde el hospital Tonifacio de Limón, dice nada más, reportando sintonía a la voz médica. Bien, vamos directamente con la doctora Marisol Quesada Pizarro. Doctora, este es un tema que ha llamado muchísimo a la atención de los oyentes de la voz médica. Doctora, le cedo la palabra para que usted trate de ir respondiéndole algunas de las inquietudes, aportes, comentarios o dudas que pueden tener nuestros oyentes, que no somos profesionales en el campo de la psiquiatría. Adelante, doctora. Sí, bueno, una de las preguntas en relación a acercarnos a la Asamblea Legislativa, en fin, en eso estamos trabajando, en acercarnos a la Asamblea Legislativa, buscar diputados que nos apoyen en este proyecto para tener una ley de salud mental robusta en beneficio de todos los y las costarricenses. A través de este programa es uno de los objetivos que también tenemos, ¿verdad? Que se nos escuche en la Asamblea Legislativa, que la ciudadanía también nos escuche, que la ciudadanía también nos ayude a emitir criterios, a emitir comentarios y acercarnos a la Asamblea Legislativa. La otra pregunta, el aporte que yo tengo, el aporte que Unión Médica Nacional tiene, justamente es ofrecer nuestro criterio técnico, nuestro conocimiento. Desde Junta Directiva vemos diversos actores que todos podemos colaborar con nuestra experticia, cada uno, ¿verdad? Porque no es solo elaborar una ley, no es solo promulgar una ley, es que para poderla ejecutar también necesitamos saber que el país tiene la capacidad para ejecutarla. Por ejemplo, esta ley tal cual está descrita, la caja no tendría capacidad para poder ejecutar la ley. El Poder Judicial tendría que movilizar también cosas para poderla ejecutar. Municipalidades, como se propone por ahí, también tendrían que hacer un montón de cambios. Entonces, ese sería nuestro aporte. Tenemos el conocimiento de cómo funciona la seguridad social en el país, tenemos el conocimiento de cómo actúa el primero, el segundo, el tercer nivel, y como psiquiatra, al servicio de todos ustedes, tengo el conocimiento para saber cómo es que se desempeña el quehacer de un psiquiatra en el ámbito de la seguridad social, en el segundo y en el tercer nivel, y en el nivel más especializado, por ejemplo, que es como en el que yo trabajo. Entonces, ese es nuestro aporte. Por eso les dije que al inicio, ¿verdad?, que más que una crítica, porque yo soy creyente de que no se vale criticar si es un aporte. Entonces, en ese sentido, estamos nosotros. Hecha la aclaración, me parece perfecto. Ojalá que todos nosotros tengamos eso que acaba de decir la doctora. Hay que ser abiertos en el pensamiento. Y bueno, alguien mencionó por ahí el cerrucho, y ahora entiendo a qué se refería. Hay personas que les cuesta construir puentes, que les cuesta buscar puntos de encuentro, sino que básicamente el deporte favorito es la crítica destructiva. El aporte es muy importante. Aportemos cada uno en nuestro campo. En este caso, como ciudadanos que recibimos los beneficios de la salud de nuestro país, de la atención en el campo de la salud, en algún momento podemos ser nosotros los que estemos recibiendo, o un familiar nuestro que esté recibiendo atención de salud mental. Así es que es importantísimo. Doctora, otra pregunta que nos están haciendo por acá. Dice por acá que cuando se hace una consulta, esto es una consulta ya más que todo práctica, pero nos dice la persona que, por favor, nos reservemos su nombre. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Dice, creo que mi hija necesita una consulta de salud mental. El Seguro Social vivo en Pocora. Dice que vivo en Pocora. El Seguro Social creo que no lo tiene en todas las clínicas. Es mejor acudir al hospital central de la zona. Bueno, esto es una orientación que le están pidiendo, doctora. Sí, tal vez aclarar, como dije al inicio, consulta de salud mental como tal, eso no existe por definición de esta manera, ¿verdad? Aquí, por eso le decía que salud mental tiene que ver con el bienestar de la persona. Entonces, la consulta a nivel de la seguridad social sería una consulta en psicología, tal cual la está planteando el señor, ¿verdad? Una consulta también la puede hacer el médico general del área de atracción de él en el primer nivel. Entonces, el médico determina remitir a psicología, remitir a valoración por psiquiatría, que en el caso de él, creo que le corresponde el hospital de Guapiles. Creo que esta zona no tenemos psiquiatra en un segundo nivel, sino que está el hospital de Guapiles, que es el que tiene atención de psiquiatría. Entonces, les repito, la consulta como tal, en el primer nivel, es con el médico general del EVAIS, quien tiene que definir, ¿verdad? Si hace las dos acciones, va solo a psicología, o concomitante lo manda a una valoración por psiquiatría. Muy bien, me parece excelente la aclaración y la observación, y orientar sobre todo al ciudadano que requiere esta ayuda. Don César Vicky le dice, muchas gracias, doña Marisol, por la aclaración. Le agradece la aclaración. Dice, por acá, vamos a ver, clínica Carlos Durán, creo que ya lo leí. Ah, bueno, es otro grupo. Aquí estamos como en cadena, dicen, están poniéndonos aquí desde la clínica. Carlos Durán, escuchándolo, sigan adelante, excelente el programa. Un amigo que está con la plataforma de servicios de Uber, dice, por acá, aquí voy con, voy por el centro de San José, soy de Uber, mis clientes dicen que excelente el programa. Me estaban preguntando que cómo se llama, ya les dije que se llama La Voz Médica. Ah, bueno, muy bien, muchas gracias al amigo de Uber, igualmente a todos los taxistas rojos también, todos son bienvenidos acá en Horizontes. Doctora, ¿tienen ustedes a mano, me imagino, porque ya ustedes habían ido a la anterior comisión que estaba viendo este expediente 22.430 de la Ley Nacional de Salud Mental? Ustedes tienen los aportes a mano, me refiero, le hago esta consulta, porque este programa es monitoreado por algunas jefaturas de fracción en la Asamblea Legislativa, siempre ha sido la norma que estén enterados de lo que se dice acá en Horizontes, y sobre todo hoy, el Día de la Voz Médica. ¿Tienen ustedes a mano la documentación para la hora en que sean llamados poderla presentar como insumos para que se fortalezca esta ley? Sí, sí, por supuesto. De hecho, la última consulta que nos envió la Unión Médica Nacional tiene fecha del 31 de marzo del 2022, y esta fue la última consulta que contestamos a la Asamblea Legislativa. Sí, estos documentos nosotros, por supuesto, que los tenemos a mano. Ok, sería de esperar entonces que formen parte del expediente y que van a analizar los diputados, pero si quieren alguna ampliación, la Unión Médica diría presente, ¿correcto? Sí, por supuesto, claro. Y esa es la idea de nosotros, ¿verdad? Que si el proyecto lo quieren revivir, entonces, bueno, que se ha cambiado, que sea un proyecto robusto, y nosotros tenemos todos los insumos, y nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar. Muy bien, me parece excelente. Desde el punto de vista de sociedad, la importancia de que seamos nosotros personas con un equilibrio mental, con una vida sana, es importantísimo. Aquí me está preguntando otra persona que también dice, que por favor nos reservemos el nombre de ella, dice, ¿qué deberíamos de hacer? Siempre se habla de salud mental, pero le dicen a uno que hay que dormir suficiente, está bien, me pone la persona, que hay que dormir suficiente, está bien, que hay que evitar las preocupaciones, difícil en estos tiempos. Dice, además de eso, hacer mucho ejercicio, hacer deporte, etcétera, etcétera. Pero aprovechando la presencia de la doctora, ¿qué nos puede recomendar ella para que tengamos una vida más sana? Bueno, vea, aquí yo siempre propongo que no hay que perder, que todas las personas funcionamos diferente, que todas las personas tenemos recursos emocionales, recursos intelectuales diferentes, que existen las enfermedades que están descritas de una forma, digamos, fija, y que en las personas se manifiesta de diferentes maneras. Esta pregunta es realmente, él tiene razón, no es como tan fácil, ¿qué proponemos? Porque proponer primero hay que hacer una revisión de cada uno de nosotros, de nuestros propios recursos intelectuales, emocionales, y de nuestras propias herramientas, de nuestras creencias, sean religiosas, espirituales, en el universo, en lo que sea, y partiendo de ahí es donde nosotros podemos desarrollar herramientas, ¿verdad? Partiendo de esto. Hay una cosa importante que uno, desde mi formación, que yo también tengo formación psicoterapéutica, ¿verdad? No solo como psiquiatra, ¿verdad? Que aquí es donde vienen una serie de cuestiones que se nos surgen socialmente impuestas, de cosas que deberíamos hacer, y justamente es una de las revisiones que contribuye para nuestra salud mental, nuestra salud emocional, es revisar que los deberían, no existen, los únicos deberíamos, que deberíamos tener, somos los que nosotros mismos nos impongamos para justamente se huir, se huir en la vida sin más carga que la que a uno le toca, ¿verdad? Porque justamente también ahí vienen consecuencias emocionales donde la persona empieza a asumir más de lo que le corresponde en el sentido de lo que le corresponde para su propia capacidad de vida. Esa sería como la respuesta que yo le puedo dar, ¿verdad? Primero tenemos que revisarnos nuestros recursos emocionales, nuestros recursos intelectuales, saber qué es lo que podemos llevar, qué es lo que no podemos llevar, y bueno, y empezar a quitarnos lo que no podemos, porque todo eso es lo que después se nos transforma en síntomas, se nos transforma en enfermedad. Envían su saludo por acá a los colegas suyos del Hospital Escalante Pradilla, esto es en Pérez Celerón, gracias amigos por ese reporte de sintonía, igualmente del Hospital Monseñor Samabria desde Punta Arenas, gracias por ese reporte de sintonía, del Hospital Calderón Guardia, si estamos en sintonía, excelente la exposición que está haciendo la doctora, hay que fortalecer esta ley, y todos aquellos que vayan en beneficio de nuestros pacientes, desde el Hospital Médico, bueno, una vez más, desde el Hospital Médico, pacientes y enfermeros, estamos escuchando la voz médica acá, muy bien, desde el Hospital Médico, gracias amigos. Doctora, ¿qué más podríamos invitar a reflexionar a los diputados? Nos acaban de hacer un deporte por ahí, un asistente, pero no, dice soy asistente de un diputado, pero no nos da el nombre, el número termina en 2226, de esta persona, para que vea que sí estamos leyendo su mensaje, en 2226, dice, ¿cuáles serían los aportes y las reflexiones que podríamos escuchar de manera inmediata? Me dice por acá una compañera, interesante, escuchó una compañera del programa anterior, que por ejemplo, en algunos casos, inclusive la sociedad civil, sin ser profesionales, podrían hacer algún tipo de recomendaciones, ¿cómo es esto? No lo entiendo, tal vez si nos lo pueden explicar, creo que se refiere a aquella parte que usted explicó la semana pasada, doctora, en el sentido de que, como está planteado el proyecto de ley, inclusive creo que, no sé si era la municipalidad, o los vecinos que podían hacer un tipo de recomendaciones, o algunas observaciones, no digo valoraciones, porque eso jamás, pero sí, ¿cuál era la participación? Tal vez que usted lo recuerde para este ciudadano que quiere informarse que hoy día es asesor de un diputado. Bueno, lo que mencioné la semana pasada es que el capítulo 7 propone la creación de un órgano de revisión. Este órgano de revisión lo que pretende es conformar, valga la redundancia, un órgano con personas de diferentes instituciones y que no todas son profesionales en salud. Entonces, la ley lo que pretende es que este órgano esté revisando en forma constante los tratamientos que se le dan a las personas y que emitan su criterio al respecto. Entonces, es una de las cosas que nos parece sumamente peligrosa, ¿verdad? Porque son personas sin un criterio técnico, sin formación médica, sin capacidad de hacer un diagnóstico, tomando decisión sobre las personas de acuerdo a lo que ellos consideran. A eso me refería. Muy bien. Continúe, doctor. La otra pregunta. Bueno, en el trabajo este, hace otro artículo que habla del trabajo interinstitucional, que es también donde en la ley esta propuesta se nos queda corta porque habla de diferentes profesiones, ¿verdad? Incluye incluso el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, etc. Entonces, esta parte es la que es sumamente compleja, como yo le decía, porque podrían ser necesidades que la persona tenga, ciertamente, pero esto no es que se está dejando de lado. Esto ya se hace. Por ejemplo, el profesional en trabajo social, cuando determina que parte de la red de apoyo que necesita la persona es enviar una carta al Ministerio de Educación, es enviar una carta a Lima, etc., ese es un trabajo que ya está hecho. Entonces, la misma ley lo que haría más bien es trabar, así como está redactada, algo que ya estamos haciendo y lo que tenemos que hacer es únicamente mejorarlo. Después, también habla de la revisión que hay que hacer de las hospitalizaciones, como para que alguien diga que sí reúne el criterio esa persona para estar hospitalizada. Esto también es un criterio meramente médico, meramente técnico, ¿verdad? De hecho, yo siempre parto de la premisa de que nadie quiere estar enfermo, nadie quiere estar en un hospital y los médicos tampoco, ¿verdad? La razón de ser es curar, no es potenciar enfermedad. Totalmente. Por definición, uno nunca va a querer tener una persona internada solo por el gusto de tenerla internada. Entonces, aquí también entrarían otras profesiones a tomar criterio al respecto. La otra pregunta... Hay una consulta que nos hace doña Ana Ania Ledesma, que quiero leerse, la doctora, si me lo permite. Dice doña Ana, Ania, Ania, perdón, no doña Ana, sino Ania Ledesma, que nos escucha en San José, dice, no sé si me salgo del tema, pero recientemente hemos visto en los medios de información hechos de violencia entre estudiantes ¿a qué se debe esto? ¿Se debe a que la sociedad está cambiando? ¿Se debe al bombardeo de violencia en algunas series de televisión? ¿O se debe que la salud está cambiando en nuestro país? ¿Será esto un trastorno colectivo de salud mental? Oh, caramba, que rudo lo pone doña Ana Ledesma. Se refiere, me imagino, gracias doña Ana por esa consulta, me imagino que se refiere a cuando hemos visto muchachos y muchachas adolescentes dándose de golpes, etcétera, etcétera, que desafortunadamente como ahora hay la disposición de darlos a conocer a través de los teléfonos celulares, pues se da a conocer con mucha frecuencia. Yo no dudo que esto sucediera en el pasado también, pero probablemente no teníamos la tecnología para darle difusión, pero le piden que se refiera un poquito a esta situación y aquí yo creo que es importante también ver el abordaje que se pueden hacer ustedes los profesionales, que me imagino que también están los especialistas dentro del Ministerio de Educación Pública, pero le cedo la palabra a usted doctora para que se refiera hasta donde usted pueda darle la respuesta a doña Ania de Desma, a quien le agradecemos. Bueno, sí, considero que aquí hay una confluencia de múltiples factores, ¿verdad? Y dentro de esta confluencia de factores está la parte social, la parte social de la que hemos venido hablando, el estar inmersos, el haber estado fuera de las aulas, el haber estado sin muchos recursos, que en muchos de estos muchachos el principal recurso de apoyo se convertía justamente en la institución, se convertían justamente en las aulas, el aumento que ha habido también en la parte de pérdida de empleo, que indudablemente afecta también, ¿verdad?, a los adolescentes, ha habido un incremento en el consumo de drogas, el afinamiento, y pues muchos de estos también ya sabemos que si genéticamente hay antecedentes de patología mental, entonces esto es como el caldo de cultivo, ¿verdad?, para que se nos desarrolle una enfermedad. Esto es un tema muy amplio, porque justamente aquí es como hemos planteado de que se necesita el manejo multidisciplinario y por supuesto cada quien en su área, ¿verdad?, como he reiterado en el programa pasado y en este, que justamente aquí es donde necesitamos diversos profesionales, cada quien actuando en su área, por eso nosotros no hablamos de psicólogo o psiquiatra, no, nosotros en nuestra área, los psicólogos actuando en su parte, el trabajador social en su otra área, el enfermero de salud mental en su otra posición. Dice por acá don Víctor Arias, se ve que conoce la materia, don Víctor Arias dice, existe una Secretaría Técnica de Salud Mental en el Ministerio de Salud, ¿conoce usted si ha sido tomada en cuenta esta Secretaría Técnica del Ministerio de Salud también por los diputados salientes? Sería importante saber si están trabajando de la mano también con la Unión Médica, Secretaría Técnica de Salud Mental, por lo menos este servidor es Garboel, yo no lo había escuchado, pero nos dice don Víctor Arias, no sé si usted tiene conocimiento, doctor. Bueno, de la Secretaría Técnica de Salud Mental del Ministerio de Salud, yo tengo entendido que ha estado sin ser nombrado un profesional que durante mucho tiempo estuvo sin la persona que debería de estar a cargo, que recientemente creo que salió este puesto a concurso y que justamente una de las cosas pues que nos habíamos pronunciado también que nosotros considerábamos que la Secretaría Técnica Nacional de Salud Mental debería estar coordinada por un médico especialista en psiquiatría porque justamente tiene que manejar todo lo relacionado con diagnósticos con el manejo de los diagnósticos con la prevención etcétera muy bien desconozco desconozco el enlace que ha tenido la Asamblea Legislativa podría decirle que no hubo puesto que ni siquiera se nombró durante un montón de tiempo y en este momento creo que tampoco existe aún el profesional asumiendo este cargo muy bien doctora Marisol que es a Pizarro ya nos pusieron la musiquita se me fue el tiempo muchísimas gracias por esta comparecencia y este programa estará en unas dos horas en la página de la Unión Médica Nacional y en el Facebook de programa Horizontes que es nuestro programa gracias doctora muchas gracias a ustedes buen día los accidentes ocurren en cualquier momento afilia de emergencias médicas al 22 90 4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos conversemos en emergencias médicas en un momento whatsapp programa Horizontes 83 41 41 42 envíenos sus comentarios noticias audios y videos al whatsapp programa Horizontes 83 41 41 42 recuerde todos los martes aquí en Horizontes su programa de cultura ciudadana a las 7 y 20 de la mañana el programa La Voz Médica Unión Médica Unión Médica Nacional somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica Unión Médica Unión Médica es la Unión Nacional Unión Médica unión Médica